Música Vengo agotado de cantar en la niebla por la autopista junto al mar Hay gitanos van celebrando un ritual ignorando mis propios dioses ya no están espejismos Un remolino mezcla los besos y la ausencia Imágenes paganas se desnudan en sueños En el espejo reflejos viajeros Un apagón sentimental La ruta pasa Vuelve el deseo y la ansiedad De este cuerpo Mi boca quiere pronunciar El silencio Un remolino mezcla los besos y la ausencia Imágenes paganas se desnudan en sueños Música Un remolino mezcla Los besos y la ausencia Imágenes paganas se desnudan en sueños Un remolino mezcla Un remolino mezcla los besos y la ausencia Imágenes paganas se desnudan en sueños Un remolino mezcla los besos y la ausencia Imágenes paganas se desnudan en sueños Imágenes paganas se desnudan en sueños Imágenes paganas se desnudan en sueños Imágenes paganas se desnudan en sueños